¿Tú no quieres ir yo, Irene? ¿Quién es tu madre? ¿Quién no? Yo tengo un susto en mazo Yo tengo un susto en mazo, cabrero ¿Tú tienes un susto en mazo? ¡Estás malo! ¡Estás malo! Ponte el víctido ¡Vamos a lucharme con risa! ¡Vamos a lucharme con risa, Ronnie! ¡Maldita! ¡Es una de verdad! ¡Güey! ¡Ay, Miranda! ¡Vamos a lucharme con risa! ¡Sí! ¡No voy a tener! ¡Ay, mi pezco me va! ¡No voy a tener! ¡No, no me voy a tener! ¡Ah! ¡Entro me, caro! ¡El mijo de puta! ¡Ah! ¡Shhh! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Y si te río! jajaja pero a ese fin lladena a su voz ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lombre!! Si, 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 dije en fin. ¿Cómo no decía el hijo? Las fotos también. Mira el pelo arriba. Mira Goku. Ya sé lo que dice, vente perro. Que así se lo vas a dejar hijo. Vente perro. Véchenlo en el espejo. Vente perro. Vente perro. Vente perro. Vente perro. En el entrenamiento. O no quieres que se lo corte. O quieres que se lo corte. Claro que no, pero mañana se lo corte. Vente perro. Tu vida es un mes. Ahora te vean las chulas. No te he echado a ver. Sigue ruas. Sigue bañando. Bueno ya. Les. Esa mamá la que.. efe 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!